joyas que puedes regalar usar en esta navidad. Las inline joyas son el aliado perfecto para hacer que un look básico se vea espectacular. Las joyas llamativas y bold son perfectas para lucir esta temporada de fiestas donde la sencillez se deja atrás para dar paso al glamour y el destello. Si estás en busca de la joya perfecta para elevar tus looks navideños aquí te dejamos seis opciones para complementar tus outfits de navidad y año nuevo. Y claro también son una gran opción por si estás preparando los regalos para tu mamá o tu fe grande ffs. En los últimos años hemos visto mucho las orejas adornadas con piercings los cuales ayudan a que tu look se vea más elevado. Pero si las perforaciones no son lo tuyo los aircuff son la opción para ti. Calista tiene una amplia variedad de aircuffs elaborados artesanalmente por manos mexicanas en latón con chapa de oro de 22k. El diseño de todas sus piezas está inspirado en la tradición y cultura mexicana. Sin duda son la alternativa perfecta si quieres lograr ese look de la oreja recargada. Pero sin tener que pasar por el dolor de la aguja. Esta temporada, ¿qué mejor que comprar o regalar productos de marcas que apoyan al artesano mexicano? Esta pulsera es parte de la nueva colección de Enrique García, filigrana, elaborada en colaboración con artesanos de Taxco Guerrero. Con esta entrega, el diseñador mexicano de joyas busca rendir homenaje a los orfebres mexicanos. La pieza está hecha en su totalidad con plata ley 925, con origen 100% mexicano. Esta es una manera muy elegante de lucir el trabajo y diseño mexicano. Si buscas un anillo con diseño súper innovador, sin duda vas a querer correr por este anillo de la colección Lucen de Swarovski. Es un anillo de dos piezas que se unen por un imán para formar una pieza completa y es creación de la directora creativa de la marca. Giovanna Engelbert. Este anillo viene en tres colores diferentes, pero este tono vibrante de amarillo es ideal para un grave instantáneo. Aquí dejamos otro anillo para los amantes de los diseños únicos e innovadores. Sesrind es un anillo de dos piezas articuladas para permitir el movimiento del dedo. Cada pieza tiene la forma de una serpiente enredada para dar la ilusión de que abrazan tu dedo. Es parte de la nueva colección de oro del estudio de joyería mexicana y es perfecto para las personas que les gusta experimentar con tus locs y darles un toque único. Mucho se cree que las flores solo son para primavera, y la colección Eden de Daniel Espinosa viene a desmentirlo. Tiene un baño de oro de 22K, lo cual hace que sea temporal y lo puedas usar siempre, no importa la estación del año. Es un collar muy elegante, femenino, atrevido y sensual. Una excelente opción para llevar a tus eventos formales este y todos los meses. Estos aretes de Tiffany son excelentes para las personas que les gusta ser más discretas con la joyería, pero con mucho estilo. Estos hacen homenaje a la paz y la abundancia, con un diseño de una rama de olivo de paloma Picasso. A pesar de su tamaño, estos aretes de plata fina dotan de elegancia y estilo a quien los lleve.